El otro día Boca tuvo dos match point en cota ¿Qué pasaba Turcos y Talleres metió uno de esos dos penales que tiró para arriba? ¿Hoy Martínez seguía siendo el técnico de Boca o no? Yo creo que no Y se explica un poco Después el técnico obviamente dijo que le bajó la presión No sé si lo dijo Le mintió el periodismo ¿Eh? Le mintió el periodismo Pará, pará, dejame decir esto No sé si lo dijo de manera irónica o para desmentir algo que realmente no fue así A Diego Martínez no es que le bajó la presión Diego Martínez lo festejó de la manera que lo festejó Porque sabía que sí, quedaba eliminado Seguramente era su último partido en Boca Hubiese sido muy bravo Turco para Boca Aunque Boca tenía creo que cinco ausencias Cabani, Merentiel, Chiquito, Rojo, Medel Sí Ah, pará, y advíncula seis Perder contra un Talleres con siete bajas Sí Era muy duro No, no, era Era muy duro Era muy duro Era disminuido Y ganando uno a cero Sí, recontra disminuido Porque ya estaba disminuido el acero con River Y me teníamos siete jugadores menos El problema de... El problema de... Ganando uno a cero con un gol que debió ser, que no debió ser convalidado Y encima de eso Después por supuesto vamos a hablar del arbitraje de Merlos y de Fass y de todo, eh Tenemos tres horas de programa Pero si se te escapaba la clasificación Te regalaron un gol La verdad, el primer gol se lo regalaron a Boca Y después Talleres con siete titulares a menos, ¿te deja fuera? Hubiese sido difícil, eh Porque además, eh... A ver, Boca quedó afuera de la Copa de la Liga en semifinales con estudiantes por penales Boca quedó afuera en los octavos de final de la Copa Sudamericana por penales con Cruzeiro Y otra vez Boca no podía quedar eliminado por penales No podía Y vos fíjate turco para lo que es la vida, ¿no? Sí Porque el año pasado, ¿de qué hablábamos? Chiquito en los penales Este año Las dos definiciones, tan chiquito, las pierde Boca Y la que le toca estar a Braille Que tampoco es la actuación de Braille en los penales fue descoyante Porque de nueve creo que atajó uno Hay dos que se le doblaron la mano Pero termina siendo el héroe Pero termina siendo el héroe Pero partió el penal como un fenómeno Exacto, definitorio Y el gol se lo come a él Ahora vas, para, para, que ya viene tu gozón Ya viene tu gozón Y cuando pueda conectarme al Tano, eh Cuando pueda conectarme al Tano Santarciero Lucas Acá pregunta de Edu Dizerre La gente preguntó Hola Edu, ¿cómo te va? Con vos Sí Se engancha con... Acá contamos cosas que otros no se atreven Como que Riquelme no habla más con Diego Martínez ¿Cómo? Claro, Diego Martínez y Riquelme no se hablan más No se hablan más No se hablan más Pero no era un guasón de Braille No, no Estamos adelantando como acá contamos cosas que no quieren Ah Me da lástima por el chico porque en esta hay cosas que tiene culpa Amigo Gentili Hoy tuve un lindo... Boca ha perdido y dio error tres penales No estaban tan... Un lindo cruce con él Eh... ¿No contó esto? De Riquelme Martínez No, se ve que no No, si tú estás pelando con cuchillo y tenedor Pobre Martínez Que la verdad De los últimos técnicos que pasaron en Boca Para mí es el que intentó dejar una huella No puede trabajar tranquilo Muy difícil Pero no sentís que hoy se transformó Te pido que no lo ponga a Paul Fernández Y él lo pone igual Pobre No sentís que hoy se transformó en sobrevivir como sea Boca Sí Martínez Martínez Que ya dejó de ser la búsqueda de un estilo, de un juego En cinco años de este mandato ¿Qué técnico no terminó siendo el seguir como sea? Todos los casos fueron iguales Mientras que Riquelme Me queda mal equipo Yo veo que está Está empezando Martínez estar en modo almirón Con el tema de los penales Es muy difícil, Toti No te lo dejan trabajar Es como que acá vengan todos los días No lo dejan trabajar No, es como que acá vengan a hacer el programa Y todos los días te taladren en la cabeza y te digan Dale Sácalo, Walter Sácalo a Nacho Dale, dale No, no, yo lo vengo, listo Al otro día y todos los días Y baja medio centésimo el rating Tac Y además la opereta La opereta acá en esta no tiene que ver Bray Sigue en otras cosas que voy a contar Desde Boca Desde el Consejo del Mate No lo digo yo, para mí no es el Consejo del Mate Lo dijo el presidente Boca Entonces, si él se llama Consejo del Mate Yo voy a decir como dice él Si le gusta que repitamos lo que dice él Desde el Consejo del Mate Salen a hablar con ciertos periodistas Y están instalando hace tiempo Que el arquero tiene que ser Bray Y que Romero no pueda atajar más Están esperando una que no llegue abajo Romero para decir Pero si no, no le hubieran renovado el contrato ¿Qué tiene que ver? Tú También Y Paul Fernández Lo pone el técnico Y le dijeron que no lo ponga Después le contestás Lo cierto es que Mientras tanto Romero Le sigue demostrando Al hincha de Boca Y al Consejo del Mate Que hoy está 100 escalones por encima de Bray Bray se come el gol Con Rosario Central Al palo del arquero Que le dio vida central Y todos los líos Que le trajo después Que duros ojos Con la falta de 21 Y demás 22 Que duros ojos No, yo no soy duro Son los malos Que lo quieren poner Como el sucesor De Oscar Córdoba Y hoy es un chico De 22 años Que hay que llevarlo de a poco No ya darle la responsabilidad El tema que Mientras lo ponen allá arriba Pobre chico Que para mí tiene un futuro bárbaro Y le va a ir bien El problema insisto No es del chico Es de ellos Que quieren instalar algo Que va a caer por decantación Con el tiempo Pero No, no, Romero Viste, abajo no llegó Uy, ya no es lo mismo Viste Los últimos penales No atajó ninguno Uy, Romero Boca perdió las últimas Dos definiciones Sin Romero Uy, con Romero Con Romero Entonces lo instalan Lo instalan Lo instalan Pobre chico Entra con esa presión Se come el gol con central Después saca Una pelota bárbara En el final El otro día con Talleres Atajó con miedo El gol de Talleres Ay, horror De Lautaro Blanco De no reventarla Horror de Martegani De estar en un cumple Y mirá para adelante Horror nuevamente De Lautaro Blanco De marcar al revés Pero detenió bien Girotti Y horror del arquero Que mientras Girotti Iba Adelantándose hacia el área Él se iba metiendo Adentro del arco En vez de achicar Achicarlo Ah, ustedes son crack ¿Dónde atacaste vos? ¿Dónde atacaste? No, juego fútbol Ah, y si no No hablamos más De los arquero ¿Qué había que hacer ahí? ¿Eh? ¿Qué tenía que hacer por ahí? Él tenía que ver adelantado Y achicar el margen Achicarle el espectro No, se fue corriendo Para atrás con las patitas flacas Y le dejó todo el palo libre Y le puso al lado del palo En la serie de penales Tuvo para sacar dos o tres más Decía que los detalleres Tenían un Hicieron honor al apodo que tienen Y la tiraron a cualquier lado Porque La verdad Hubo dos penales Que eran fáciles para sacar Una vez que adivinaba la punta Y se le metieron Se le escapó Puso la mano floja A Romero No se le hubiese ido esa pelota Ponía la mano firme y la saca Como ha sacado varios penales Entonces Yo cuando veía la nota Los diarios Nueve, diez, ocho Yo vi otro partido El arquero atajó Uno de once penales El arquero rival Atajó dos de once Lo que sí hizo bien Fue el que pateó Ahora los otros Son todos Tres penales afuera del arco Tiraron los jugadores de talleres De once penales Tres lo tiraron afuera del arco Y lo pusieron de figura Y acá le están haciendo un mal al chico Desde adentro de boca Aquellos que mandan a operar Y al pobre chico Que termina teniendo una presión Que no debería tener a su edad Que tienen que llevarlo de a poco Así que Prey querido No escuchés a lo que no tenés que escuchar Segués haciendo las cosas Como cuando estabas en los Andes Lo que te llevó el seleccionado Pero empezá a dejar de lado Aquellos Que en realidad No lo hacen para un bien Quiero que entiendas algo Mientras esté el consejo del mate Las decisiones que vayan a tomar ellos No va a ser para un beneficio tuyo O de tus compañeros El beneficio siempre va a ser para ellos Si boca ganas son ellos Si boca pierdes son ustedes Si boca ganas el consejo Si boca pierdes el técnico De hecho Si por ahí lo iban a echar O iban a hacer Toda la opereta Que vienen armando Desde hace tiempo De que boca Todos los fines de semana Juega en una final Así que Bray Consejo de un Logi Que más te digo Conoco a tu tía Tienes la librería Le compro O sea Hasta me caes simpático Porque vivís en zona sur Tu tía vive en remedio escalada Pero no le des bola A lo que No le tiene que dar bola Porque lamentablemente Así como fueron Por otros jugadores Yo y está Romero La próxima hora hay por vos Simplemente El Guasón Un abrazo De mi amigo Arturo Peláez Si está escuchando En realidad Torneo Proyección 6 de mayo 0 a 0 Jogando de visitante El millonario Bien 2022 2023 La temporada Copa Proyección 22 de septiembre 1 a 1 Juan de River de local Eso se seguía Como arrancó Le iba a preguntar Por los penales Pero Viste que arranca No no Que penales Viste como arranca 4 a 1 Le ganamos 4 a 1 El 4 de abril En 6 En el River ¿De qué me hablas Tano? No entiendo Hablo de la reserva 5 partidos consecutivos Pará 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 No es el turco a la luz El turco Rovinio Escuchame una cosa Pará 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 Diría Me da vergüenza Me da vergüenza ajena Pará Me da vergüenza ajena Pará 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 Diría Alejandro Fantino ¿Puedo decir algo? No Vos me estás diciendo Tano Vos ya hablaste ahora El Tano recién llegué al programa Tano Santerciero Que el River Camp Le metió 5 seguidas Al Boca Predio 5 seguidas Sin perder Me parece Que se quedó No No Escúchenme Están mintiendo Pará Pará Los vibros Apasionadores Pará Pará Los vibros Apisonadores Se quedaron sin nafta Viste que habían comprado Esos vibros Apisonadores Para poner al costado Para que tiemble Para que tiemble El club de la Ribera Predio Se quedaron sin nafta Turco Rovinio Turco Rovinio El otro día dijiste ¿Por qué le decís Rovinio? Que Bray Que Bray No servía para los penales Los terminó salvando El otro día dijiste Que Martínez No se iba Si perdían Pará Un minuto Tanito Bajá un cambio ¿Por qué le decís Turco Rovinio? Escuchame Si el partido terminó Uno a uno Y el gol del equipo de la Riviera No debía ser Esto es lo que genera Boca Eso siempre se dice No lo nombra Boca El gol que más se grita El de Boca Y después el que le hacen a Boca Porque todos estaban esperando esto Y cuando todos hablan Pará Dejame hablar a mí Cuando todos hablan del robo Es cierto La pelota salió Ahora vos sabés que tardó ¿Gritaste mucho los goles de Talleres? En los penales ¿Está no? No, para nada Estaba en Cañuelas En un evento riverplatense Pero Indudablemente El turco dijo Que no confiaba en Bray El otro está En el panel de Gran Hermano Mientras Bray le salva a la papa El turco dijo Que si perdían con Talleres No se iba Martínez Se puso a llorar Por empatar con Talleres de Córdoba Yo nunca dije eso Yo nunca dije eso Martínez Sí, el otro día Yo dije Depende de lo que pasara Boca no podía quedar eliminado por penales No, no, yo quiero Es un compañero Y yo quiero darle los créditos Necesarios El viernes Estuvo entrevistando a Lema Desde Mendoza Un trabajo a destaco Del grupo Rovinio Y yo quiero que le felicites Totti cuando vos no estabas Perfecto Bueno, sigo para adelante Esta sección se llama Conociendo al Tano Viste De acá a Finer Quidazo tampoco le gustaba Ganar por penales ¿Vos qué opinás De los penales Tano querido? No se gana por penales El partido termina Cuando el árbitro pita Y si hay definición Desde el punto del penal Uno pasa El otro se queda No se gana En los penales ¿En el Instituto River Plate ¿En serio de esto? Es una materia Es una materia Es una materia El Instituto River Plate Señores No se gana Por penales Están todos chipeados Por la misma Por el mismo chip Escúchame Goano Daso Santarciero ¿Quién da la clase En la materia penales? ¿Quién va? ¿Quién va? Va, no sé Va Ramón Va Armari Va Pasarela Señores No se gana Por penales Yo iba a un colegio marista Nacho Hermano marista Y me decían No hay que fornicar Es pecado mortal Bueno, acá van Al Instituto River Plate Y les dicen No se gana Por penales Ganar por penales Es pecado Si ganan por penales Tienen que ir a confesar Pero no Todos cortados Por la misma tijera Gallardo les hacía Entrenar como tirarse En el área Para que le cobraran penales Ah, en los 90 Si valen En los 90 Si Es porque lo entrenan Como tirarse Para que te cobren penal No, no Marcelo Daniel Gallardo Lo que hace Es no Ensayar penales Porque De una manera Directa o indirecta Lo que le está proponiendo A sus futbolistas A sus dirigidos Es que Él está Pensando En que La posibilidad De empatar Puede jugar Y no Él siempre piensa En que hay que salir A ganar Y que Vas a ganar En los 90 minutos Que vas a ganar Chetano Acá Viste que El programa Se escucha mucho Gracias a Dios Se llevaron las mediciones Estamos primeros 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 lejos 30% Si la verdad Que se ha ampliado Mucho la diferencia 30% de share De 21 a 0 Espectacular Y por ejemplo Desde La Rioja Me escribe Carlos Nuestro colega Y amigo Otro Otro El chuso La Rioja Santa Mendoza El ex presidente Para contar algo Bueno Puedo terminar El chuso Atencio Te pregunta Tano Entonces En tu Filosofía Argentina No ganó Mundial En Qatar No No ganó Por primera vez No le ganó a Francia No le ganó a Francia Fue campeón del mundo No le ganó a Francia Tampoco le ganó a Holanda Entonces No Pasó No ganó ¿Cómo va a ganar? O sea Fuimos campeones Sin ganar a la Francia No le ganaste a Francia ¿Cómo le vas a ganar a Francia? No le ganaste a Francia Si vos sos Este Entonces si vos sos El director del diario Tu tapa sería Campeones del mundo Sin ganar a la Francia Como River El día Contra Gremio Que pateó el último penal Claude Te digo Un día Un día van a ganar Algo importante por penales Voy a pasar tus videos Tano Voy a darle Retweet A tus videos Fetejando la Copa Libertad de Río Por penales Hasta el día que me muera Me voy a cagar de risa Voy a Voy a Voy a filmarte a vos El delito El delito En la Belgrano Alta Con tus hijos Este En éxtasis Abrazándote Con music sushi Y dice Creo, creo, creo Creo, creo ¡GOL! 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 Un poquitito Esto es como la vecina Que no estás enamorado Pero si podés ir a hacerle un toquecito Cuando llegás a tu casa A las 12 de la noche Vas y le metes unos besos ¡GOL! 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 ¡GO! ¡GOL! 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 Para no Eh... Para no usarte los penales Y lo festejaste bastante Aparte no se le diga Deiría de gritar el gol de penal ¡Gol! claro, vos deberías decir el gol de River, no es un gol de partido pasamos, clasificamos no es un gol de partido creo que, ¿dónde estaba? ¿estaba en Belo Horizonte? sí, claro quedaba frente al Cruzeiro cómo lo gritaste, ¿eh? me fui hasta Belo Horizonte como me dice la BIE en las redes chingorgüelcha, cómo lo gritaste chingorgüelcha, ¿eh? sabía que nos costó ese viaje tanito, te dejo serán tranquilos, te espero a las 11 un abrazo dale, abrazo grande hola gente, hemos llegado al final del video, suscríbanse hay mucha gente que no está suscrita a nuestro canal es completamente gratis, denle me gusta comenten, y acá les dejo la lista de toda la gente que da una mano al canal este canal está completamente desmonetizado por razones obvias, subimos radio subimos programas de radio y no es contenido propio, les agradezco a todos los que hay de dar una mano y bueno, nos vemos en el próximo video, que tengan un muy buen día muy buenas tardes o muy buenas noches cuando nos estén escuchando gran abrazo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!